¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Torres, maquillador mexicano y hoy estoy muy contento de compartir con ustedes cuáles son mis 5 productos favoritos de NARS. Una marca que me llene más en cuanto a piel, hablando de bases de maquillaje, correctores, rubores, polvo, todo lo que tenga que ver con piel, híjole, NARS para mí sigue siendo el rey. Tiene las mejores subtonalidades, siento que tiene las mejores texturas, las fórmulas se adhieren de una manera tan linda en la piel que no importa que tan perfecta tengas la piel o si estás pasando por malos momentos de piel, ¿no? Esto llámese paño, vitiligo, algunas amiguitos por ahí que nos visitan cada mes o cualquier interfección que tu piel tengas, de verdad, NARS para mí es la opción. Y justo por eso, además de hoy decirte cuáles son mis 5 favoritos, también te voy a enseñar a utilizar la nueva base de Soft Mac, que esta base ha llegado a revolucionar el mercado porque es una base, por ejemplo, para mí. Siempre lo que digo en mis masterclases es que Natural Radiant es la base con la cual yo me quedaría desde hace dos años. Pero ahora llega Soft Mac, que es para mí una textura muy parecida, pero, como su nombre lo dice, totalmente mate, está así. En cuanto tocas la piel, tienes un poco de tiempo para seguir moviéndola y después, pum, se seca. Y esto te permite que si estás pasando justo por lo que te dije o por si estás teniendo como esas imperfecciones que están activas en ese momento, hay muchas bases que resbalan a través de esa imperfección. Y esta no. ¿Por qué? Porque al tener contacto directo con tu piel, pum, se seca. Y esto quiere decir que creamos como una ligera película encima de tu imperfección para que después puedas aplicar por vos rubores o cualquier producto. Vamos a comenzar con la base y esta es la nueva base de NARS que se ha convertido en mi favorita también, que es Soft Mac Complete Foundation, ¿ok? Esta es una base súper mate, es una base que no se oxida, es una base que dura 16 horas, pero muy cómoda en la piel y también ayuda a la reducción de la producción de sebo en la piel. La aplico con una Beauty Blender y comienzo en donde más tenemos imperfecciones, que es esta zona de acá. Y ojo, siempre que tenemos algunas roquezas en la piel, yo prefiero aplicar un tono más oscuro que la piel. Por ejemplo, este es el light número 4. Bueno, producto número 2 de mis 5 favoritos. No es nada sorpresa que Radiant Creamy Concealer de NARS es mi corrector favorito. Entonces voy a utilizar dos colores, Costard y Vanilla. ¿Esto por qué? Porque Costard tiene una subtonalidad un poco más amarilla, que esto me ayuda a neutralizar cualquier rojez que haya quedado. Y Vanilla me ayuda a dar un poco de luminosidad. Muy bien amigos, aquí está la base. Solo apliqué base, corrector y un poco de polvo translúcido. Y ahora vamos con mi producto favorito número 3 de 5. El Smudge Proof Eyeshadow Base, que es justo un primer para evitar que el párpado sude. Y con esto, que mis sombras duren todo el día, que se adhieran perfecto y que los colores se vean muy intensos. Muy bien amigos, ahí están los ojos de Mayra. La verdad es que los tiene súper bonitos. No hice nada más que aplicar un poquitito de esta sombra que está acá, que es una sombra Rose Gold. Pero es esto, lo apliqué en todo el párpado móvil, el párpado fijo, no apliqué nada más. Y como delineado, apliqué esta sombra que está por acá, que es color vino. Vámonos con mi producto favorito número 4. Ya casi terminamos. Y este es Laguna. Ahora viene una nueva presentación, que es totalmente mate. El Laguna normal o clásico, brilla un poquitito. Eso es perfecto, o al menos para mí, para todas aquellas personas que no tienen imperfecciones. Pero, si tienes imperfecciones, lo que no queremos es resaltarlas. Y con el brillo se resaltan. Entonces voy a tomar el mate totalmente. Y vean cómo voy a tomar el producto. El primer brochazo va en mi mano y después, poco a poco, y ojo. Sin dar movimientos circulares, porque si hago esto voy a descubrir las imperfecciones o cualquier marquita que tengamos. Y por último, creo que no va a ser sorpresa para nadie, que mi producto número 5 y favorito de NARS es Orgasm. Voy a tomar un poco, con la misma brocha con la que hice el contorno. Y me voy a ir con ligeros golpecitos. Bueno, pues espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido un poquitito. Pero si quieres aprender más, ve a mi canal de YouTube. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!